¿Cómo está mi doctor Saso? Hola Sesi, muy buenos días, muchas gracias, muchas gracias. Efectivamente hoy es San Lunes, pero con todo el ánimo y con todas las ganas. Así es. Esta semana se va a realizar algunos eventos especiales dedicados al embarazo en la adolescente, que es un tema que nos tiene muy preocupados en México, que nos lleva a una gran cantidad de complicaciones, y una gran cantidad de preocupaciones a nivel nacional y a nivel mundial, caramba. O sea, deben de estar en la escuela, no atendiendo bebés, ¿no? Tiene toda la razón, doctor. Es la preocupación. Y se me hace tan raro, doctor. Tanto que hemos pasado, pasó la pandemia, en el tiempo en que estamos, que dicen que andan muy para arriba, para abajo los adolescentes y que ya saben muchas cosas, y ya se creen muy grandes, en fin, ya no desean que los papás les den consejos, más bien no consejos, pláticas, platicar con ellos, ¡fum! Sale esto. A embarazos totalmente, y embarazos no deseados, doctor. Es parte de una mala educación sexual que tenemos, y en la indiosincrasia, vamos a llamarla indiosincrasia, de que a todo el mundo le pasa menos a mí. Exacto. Y yo sí me cuido, y mi amiga no se cuidó, y por eso salió embarazada, pero yo sí me cuido. Y si les preguntas a las chicas adolescentes, ¿cómo es que se cuidan? Pues dicen que él se sale antes, o que no identifican bien sus días fértiles, nada más para señalar una cifra, el 50% de las chicas que tienen contacto sexual por primera vez, no utilizan un anticonceptivo, el 50%. Y si nosotros le ponemos todavía más números, descubrimos que de acuerdo a estudios nacionales, la vida sexual de nuestros adolescentes inicia a los 14 años. Ah, caray, ¿tan temprana edad? Sí, tan temprana edad. Hace algunos años trabajamos por el Seguro Popular, y comentaba muy en broma que iba a atender a una pacientita ya entrada en años embarazada. Esa pacientita entrada en años tenía 19 años e iba por su tercera cesárea. ¡Qué barbaridad! Entonces, ese es el detalle, pues, o sea, estamos metidos en un gran problema, es un gran problema de salud, es un gran problema de educación, es un gran problema que nos trae muchísimas complicaciones a nuestras embarazadas. ¿Por qué, doctor? Es que hasta biológicamente la mujer puede tener muchísimo mayor deseo sexual durante sus periodos fértiles, por una simple razón de supervivencia. Entonces, si tienen mayor deseo sexual en días fértiles, y el 50% no toma algún método, no usa algún método anticonceptivo, hasta el simple preservativo, pues, existe una gran posibilidad de embarazo. ¡Qué barbaridad! De ese tamaño es el problema. Entonces, pues, educación sexual, y bueno, si ya están embarazadas, pues, son pacientitas que probablemente no tengan un buen factor de nutrición, son pacientitas que ocultan su embarazo hasta bien entrado el segundo trimestre, o más. Y entonces ya no podemos hacer acciones preventivas para identificar qué pacientes tienen mayor posibilidad de diabetes gestacional, que hasta uno de cada tres, cuatro embarazadas puede tener diabetes gestacional, que un gran porcentaje de estas pacientes puede desarrollar complicaciones como diabetes, que cierto porcentaje de estas pacientes tiene hipotiroidismo no detectado, y eso hace que nos multiplique la posibilidad de retraso mental asociado a hipotiroidismo. Entonces, estamos hablando de un cóctel altamente peligroso para nuestras embarazadas y para sus bebés, para probablemente hasta nuestros nietos. Entonces, pues, debemos de preocuparnos y de proteger al máximo. Si ya alguien está embarazado, pues, obviamente debemos de utilizar todas las precauciones necesarias para llevar a buen término para el bebé y sobre todo para nosotros mismos. Más de 600 mujeres murieron el año pasado. ¿Seiscientas mujeres? Más de seiscientas mujeres. Más de seiscientas. Así es. Híjole, es una cantidad tremenda. Tremenda. Algunos estudios internacionales reflejan el nivel de desarrollo de un país en base a las tasas de mortalidad materna, y en México estamos muy mal. A pesar de que somos del grupo de los veinte mejores economías del mundo, tenemos una tasa de mortalidad muy, muy alta. Más de seiscientas mujeres, seiscientas veintitrés el año pasado. Algunas no se reportan, pero nosotros estamos pensando que son cincuenta al mes, entonces estamos diciendo que es aproximadamente una mujer y media se muere cada día por complicaciones propias del embarazo. Del embarazo. Doctor, entonces, aunque estés joven, o sea, ¿se te presenta la diabetes en un momento dado gestacional? Sí, claro. Porque un porcentaje muy alto. Es que nos manejamos y nos manejamos y nos manejamos con realidades y con cifras y nos vamos muy sorprendidos, porque México es el país más importante en obesidad infantil. Sí. Si tenemos obesidad infantil a los doce, trece años, y salen embarazados a los catorce, quince, dieciséis años, no revertimos esa obesidad y automáticamente le vamos a colgar una etiqueta a nuestras pacientes con una mayor facilidad a ser diabéticas gestacionales. Qué barbaridad. Así es. Hablando acerca de la adolescencia, entonces, usted como médico ginecobstetra, como médico que lleva a cabo también maestría en sexualidad, ¿a qué edad es recomendable entonces en un momento dado llevar a nuestras hijas con el ginecólogo? Porque dicen, no, no, está chiquita, nada de ir con el ginecólogo. No, 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 todavía estás en secundaria, ¿para qué vas con el ginecólogo? En fin, y a veces las niñas quieren ir con el ginecólogo porque algo está sucediendo. O sea, esa mentalidad de los padres en un momento dado como que nos estanca. Hay que llevarlos, ¿no? Hay que llevarlos y sobre todo también a los jóvenes en un momento dado, no con el ginecólogo, con el sexólogo, con el urólogo, en fin, no sé, ¿qué recomienda usted? Dicen los abuelos que la mejor educación se mama. Exactamente. Entonces una buena asistencia, no se trata de enseñarles todo el protocolo, todas las imágenes pertinentes de cómo hacer el amor, sino se trata de enseñar la responsabilidad pertinente a cada edad y a cada momento. Y de cuándo a cuándo son pacientes del ginecólogo, bueno, tenemos bebecitas que tienen 6, 8 meses con infecciones vaginales, o sea, la mujer es paciente del ginecólogo por definición desde que nace hasta sus últimos instantes. Entonces siempre, y yo prefiero, yo les digo mucho en la consulta, decir, más vale prevenir que... Lamentar. Bautizar. Ah, que bautizar. Usted se fue más rápido, doctor. Más vale prevenir que bautizar, entonces debemos de estar cerca de nuestros hijos, debemos de fomentarles la responsabilidad, es, es, anoten las siglas, ESR, educación, sexualidad, responsabilidad, o educación, responsabilidad y sexualidad, ¿sí? Como ustedes quieran ponerle, pero se trata de eso, se trata de que nosotros propiciemos el mejor ambiente de desarrollo y de superación a nuestros hijos, y claro, lo que nosotros hagamos o dejamos de hacer, se ve total y absolutamente implicado en el futuro de nuestros hijos. Entonces aquí lo importante es la importancia de un buen control prenatal, esto es bien importante también, ¿no? Claro, inclusive va más allá, existe un programa que se llama consulta preconcepcional, La consulta preconcepcional debe de llevarse a cabo 3, 4 meses antes de un embarazo, entonces ahí identificamos infección de vías urinarias, obesidad, probablemente diabetes, etcétera, anemia, que es una gran cantidad, y entonces mejoramos las condiciones de nuestras mujeres para que cuando sean gestantes, cuando estén embarazadas, entonces a partir de ahí tengamos un mejor resultado hacia el final del embarazo. Perfecto, y si seguimos hablando de programas, pues déjenme platicarles que existe el programa mil días, el programa mil días son los 280 días de la gestación, 365 del primer año y otros 365 días del segundo año, Durante esos 1000 días nosotros estamos programando a los hijos, a los bebés, para que tengan una mejor vida, una vida más saludable, si nosotros tenemos un bebito que pesó 2200, tiene más tendencia a ser diabético, a la larga, Si nosotros tenemos un bebé que pesa más de 4 kilos, lo estamos marcando a que sea diabético a largo plazo, entonces ese programa mil días que está a cargo del ginecólogo y del pediatra, especialmente un neonatólogo, pues eso nos hace que nuestro hijo tenga menos posibilidad de complicaciones ya en su vida adulta. ¡Qué barbaridad! Y yo quiero darles el número telefónico, donde se encuentra usted, a donde se deben de dirigir, porque se me hace esencial, el estar escuchando toda esta información que usted nos está dando, decimos, bueno, ¿y a dónde acudo? Bueno, pues vámonos con el doctor Alejandro Zúñiga, para que nos cheque, y puede checar a las adolescentes, a los adultos, a la gente de la tercera edad, todas, todas las mujeres se tienen que checar. ¿Dijeron a todas? Todas. ¿Teléfono? El teléfono del consultorio, lo pongo a sus órdenes, es un teléfono fijo, 33 36 30 05 55, y el teléfono de WhatsApp, que prácticamente solo utilizamos para WhatsApp, es 33 32 39 91 28. Subimos unas capsulitas, hace unos minutos, de la importancia de un control prenatal, unas cifras que acabamos de mencionar, en el Instagram, en ginecólogo Alejandro, está facilísimo. Así lo encontramos. Ginecólogo Alejandro en Instagram. Muy bien, vámonos a Instagram. Bien, Nayeli García lo manda a saludar, dice doctor Alejandro, ¿cada cuánto o cada cuándo son las citas en un control prenatal? Sí, todo va a depender de la naturaleza del embarazo, hay ocasiones en que yo quiero ver a las embarazadas casi a diarios más, casi me quiero ir a vivir con ellas para estarlas checando, pero vamos, el control prenatal debe de hacerse muy a tiempo en el primer trimestre, cada 15, cada 22 días, para ir viendo cómo va el desarrollo del embriocito, hasta que se transforma en un feto a la semana 12, ahí podemos irnos cada mes. Cada mes. Y ya después de la semana 35, ya que estamos muy próximos al fin del embarazo, pues puede ser semanal o dos veces por semana, todo depende de la naturaleza del embarazo, si nosotros le buscamos todas las embarazadas tienen algún factor de riesgo, a hipertensión, a diabetes, a hipotiroidismo, o que tienen tres cesáreas previas, o que tienen abortos previos, entonces debemos de particularizar, de verdad, de verdad es que si yo tuviera mucho dinero, yo no tendría un hospital, tendría un hotel. No hombre, doctor, no le alcanzaría, que barbaridad. Me voy a ir para vivir con ellas, si no es así. Ya se las quiere llevar a vivir con usted, imagínate, pues póngase un hotel. Exacto. Nos vamos para allá, doctor. Claro, y así las estamos checando día a día. A ver, tengo la llamada de Alberto Gutiérrez, dice, doctor, la pregunta que yo también le hice, por parte del público, dice, ¿qué porcentaje de las mujeres quedan embarazadas en la primera relación? No tenemos estudios, pero les puedo asegurar que si la relación se dio en etapa fértil, yo creo que una de cada cuatro va a salir embarazada. Qué barbaridad. Cuídense, por favor, jóvenes. ¿No duele prevenir qué? Que embarazarse. Bautizar. O que bautizar. Exacto. Y ya le inventé, que embarazarse. Esperanza Montes Loera, dice, doctor, ¿recomienda tomar algún suplemento o vitamina durante el embarazo? Sí, claro, tenemos que tener un suplemento con hierro, tenemos que tener un suplemento con vitamina D, tenemos que tener un suplemento con oligoelementos como el zinc, tenemos que tener un suplemento con ácidos grasos, sí, en fin, la dieta de una embarazada va, esa es la piedra fundamental de una buena atención. Perfecto. Sí, entonces si tenemos una buena dieta la podemos complementar con los vitamínicos que están al alcance de todo el mundo, pero la base no son las vitaminas, es una buena dieta, se resulta que se toma puntualmente sus pastillas desde el embarazo y se anda comiendo papitas con chile tres veces al día. Ah, no, ah, no, doctor. O que se brinca comidas, entonces el aspecto nutricional está solo complementado, solo complementado con vitaminas, la base es una buena nutrición. Una buena nutrición, perfecto. Aquí María del Refugio Robles dice, ¿qué chequeos son primordiales en el control prenatal? Número uno, ultrasonido para fijar la edad gestacional y las condiciones del embarazo. Y número uno, porque todo es importante, examen de anemia, examen de orina, ver cómo está el azúcar, cómo está la función del riñón y examen, yo siempre ya les estoy complementando a todos mis pacientes, examen es perfil tiroideo. El perfil tiroideo nos permite descubrir algunos factores que pueden ocasionar que el bebé tenga retraso mental, así de importante es. Ah, caray, ¿de veras, doctor? Sí, 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 sí. Entonces, pues bueno, debemos de tener mucha, mucha, mucha atención con todo esto. Y fíjese, doctor, que muchas jovencitas ahorita están teniendo problemas de tiroides también. tiene toda la razón hay que checarse y no es más que el mismo piquetito para la sangre nos sirve para todas estas funciones más el examen de orina que es la primera orina de la mañana por eso es bien importante ven a chequeo no a consulta con el doctor Alejandro Zúñiga, ginecobstetra con maestría en sexualidad que te está invitando en una sola sesión hacemos nuestro chequeo doctor claro, a ver platícanos bien, estamos hablando del chequeo ginecológico que hacemos Papa Nicolau, colposcopía bulboscopía que es el estudio microscópico de la vulva, ultrasonido periódico de ovarios y hacemos ultrasonido de mama eso es en el aspecto ginecológico y en el aspecto de embarazadas pues es el examen con ultrasonido en donde fijamos en que condiciones se encuentra el bebé si es uno, si son dos, si está bien implantado si va creciendo de acuerdo a lo esperado amén del peso, de la talla de la presión arterial y solicitamos y revisamos los exámenes pertinentes para llevar a cabo un buen control prenatal un buen control prenatal todo en la misma consulta tenemos un equipo de alta tecnología entonces pues si tenemos una buena toma que el bebé esté de carita que haya líquido muy cerca de su cara pues le podemos tomar un buen 4D un buen 3D son cosas maravillosas y ahí ya se da a conocer cómo está y qué es lo que se debe de hacer así es qué teléfono tiene doctor nos vamos a comunicar al consultorio ¿verdad? sí, consultorio fijo 33 36 30 05 51 perdón 05 55 lo repito 33 36 30 05 55 exacto tenemos un whatsapp también así es es un whatsapp es 33 32 39 91 28 33 32 39 91 28 bien a ver aquí tengo Alveido González dice es Alveido o Alveida ah perfecto dice a qué edad dice a qué se debe que los papás estén de buen físico y altura y los hijos nazcan muy pequeños y desnutridos ah caray diabetes hipertensión mala nutrición de la mamá no podemos esperar a que terminemos un buen embarazo si no lo llevamos bien durante el tiempo o si no lo preparamos entonces cada vez encontramos más bebés de 2 200 2 300 2 400 si que por la mamá pudo haber tenido algún problema durante el embarazo como anemia como hipertensión estamos hablando de preeclampsia que es una de las principales causas de muerte en nuestro México entonces todo eso condiciona a que tengan bebés pequeños si no tenemos una buena maceta con un buen fertilizante no podemos hacer que crezca bien nuestra plantita si entonces tampoco debemos de esperar a que esa placeta de que esa maceta tenga buenos frutos a largo plazo y ahí va ahí va nuestra historia nuestra historia nuestra historia era el señor Alberto González mil disculpas don Alberto muy buenas preguntas que está haciendo don Alberto bien preocupado si me están poniendo a pensar está pensando demasiado y de veras hay que platicar hay que llevar un buen control prenatal porque este esto te lleva a un buen fin doctor que esto es bien importante sobre todo a mi me encanta disfrutar los embarazos en donde todo sale al por mayor y yo puedo estar todo el día en una sala de atención de embarazos sin ningún problema todo de maravilla todo el día varios eventos sin problema pero si se complica uno eso si desgasta eso si es tremendo eso si mientras todo salga perfecto es jiji jija jaja y para la foto y para el recuerdo todo maravilloso pero si algo se complica entonces es un desgaste tremendo recordemos regresamos al inicio del programa nuestras embarazadas se siguen muriendo en nuestro México entonces por eso hay que llevar un buen control prenatal lo mejor es no meterse en problemas y no meterse en problemas y cuidado con los adolescentes hay que hablar con ellos hay que platicar no se trata de fomentar que sean promiscuos se trata de fomentar la responsabilidad hay que llevarlos con el ginecólogo claro y ojo ojo no podemos sustituir una buena atención médica ni una buena escuela primaria o secundaria si no tenemos una buena educación en casa exactamente volvemos a lo mismo la educación se mama si nosotros tenemos la comunicación de confianza con nuestros hijos seguro está que vamos a ser hijos más seguros y que tomen mejores decisiones nosotros no vamos a decidir por los hijos nosotros no educamos a los hijos a veces los hijos nos educan a nosotros pero nosotros debemos de sembrar la semilla de comunicación con nuestros hijos para que ellos en su entendimiento en su experiencia tomen las mejores decisiones porque no es suficiente la información que les dan en las universidades en los colegios en las escuelas doctor ahí viene lo que comentamos mucho en un foro de sexualidad de educación y de verdad los formadores están capacitados para transmitir esa educación ahí está el detalle y de verdad y de verdad lo tienen y de verdad les importa y de verdad alguien que se para seis horas frente a 50 o 60 personitas en formación tiene el tiempo la dedicación y la preparación para poder influir positivamente en estas personas bueno pues entonces los papás esa es su función ya dijimos de que de antes de que inicie el embarazo consulta preconcepcional un buen encuentro prenatal unos buenos dos primeros años de la vida y estar al pendiente de que la macetita de que la plantita esté en las perfectas condiciones para la mejor vida de estas personitas y de sus hijos y de sus hijos que es lo más importante por eso invitamos a nuestro público ven a chequeo no a consulta con el doctor Alejandro Zúñiga ginecobstetra con maestría en sexualidad a qué teléfono se tienen que dirigir con usted doctor con mucho gusto teléfono fijo 33 36 30 05 55 y tenemos un whatsapp que es el 33 32 39 91 28 estamos a sus órdenes doctor algo más que desea agregar no por favor cuídense mucho que platicar no hay nada más padre que disfrutar el nacimiento del ser amado y que todo sea jijaja y jijiji y no que estemos sumamente preocupados por qué va a pasar con nuestras embarazadas de verdad de verdad de verdad nadie piensa en que una embarazada se puede morir y una embarazada dicen las abuelas está conviviendo con la muerte durante bastante tiempo vamos alejándonos de esa calaca de la calavera de la muerte como le queramos llamar mejorando nuestras condiciones y atendiéndonos en un lugar adecuado y estar muy muy al pendiente de lo que nos esté sucediendo en el embarazo doctor Alejandro muchísimas gracias que le vaya muy bien nos vemos para la próxima con más plática por favor necesitamos platicar muchas cosas y sobre el embarazo que se deben de cuidar deben de checarse muchas cosas que usted tiene que decirles a nuestro público no hay nadie más importante que uno mismo si tú no te cuidas nadie te va a cuidar nadie total nadie siente lo que tú sientes eso es todo quien lo sabe si claro la responsabilidad es absolutamente de quien porta el embarazo los papás los esposos los ginecólogos pues podemos hacer algo pero en realidad la mamá es la que está en contacto directo con su bebé y es la que debe de cuidarse al máximo así es gracias doctor un privilegio cuídese mucho muchas gracias hasta la próxima felicidades gracias